Saludos amigos y amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día miércoles, hoy con actividad, no en la Liga MX Femenil, pero sí con uno de los equipos más ganadores del circuito rosa, el caso de Tigre Femenil, quien tendrá competencia en la CONCACAF de esta rama y por supuesto aquí les estaré mencionando a qué hora y por dónde verlo, así como no olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de lo que acontece en los equipos de la Liga MX Femenil y dejar su like porque eso nos ayuda demasiado. Y bien amigos y amigas de Fútbol México Femenil, el conjunto que dirige Milagros Martínez estará visitando Jamaica para enfrentar al conjunto de Fraser Sweep, este equipo que es parte de este país y que estará iniciando el encuentro a las 18 horas dentro de México, 6 de la tarde, mismo que podrán seguir a través de ESPN. ¿Qué fue lo que mencionó Milagros Martínez previo a este encuentro? Vamos a escucharla. Este primer partido de visita para nosotros también es importante, así se lo he hecho saber a las jugadoras en los días que llevamos de viaje y entrenamiento en la mañana. Entonces, bueno, pues es nuestro objetivo ir a por nuestros puntos aquí en Jamaica, en un clima que nos es parecido al de Monterrey, ahí en eso no difiere tanto, pero bueno, sabiendo que todos los partidos en esta competición son muy importantes, que no podemos relajarnos y que para hacer buena la victoria en casa contra Monterrey, pues debemos ganar mañana. Y ahí están las palabras por parte de la estratega de Tires Femenil, ¿cuál es su pronóstico? Déjenlo aquí abajo, con todo gusto los estaremos leyendo.